Sí, la verdad que muy contento de estar nuevamente acá en la casa a darnos un abrazo con toda esta gente en un día tan especial como el aniversario del club Igual así sea domingo uno se tiene que dar tiempo porque en realidad todo el mundo ha hecho eso Sí, la verdad que como hincha crema, como jugador crema es un momento muy especial volver a juntarnos con esta gente que nos alentó tanto en momentos de alegría y tristeza así que hoy no había como resistirse a no venir es un compromiso que uno tiene de por vida con la institución por el sentimiento que nos une ¿Qué se siente a cada paso que da dentro de este estadio hay un recuerdo? Mucha alegría por el reconocimiento que le pueden brindar a uno la hinchada los allegados a la institución siempre están al pendiente de uno entonces a pesar de que han pasado muchos años todavía siguen demostrando mucho cariño por uno